Hasta donde sé, mi pareja está sufriendo una inspección fiscal salvaje que afecta a 2018, 2019, 2020, 2021 y ahora pretenden que sea el 2022 para retrasar los casi 600.000 euros que Hacienda le debe. Es falso que sea el quien debe Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, ni más ni menos, aquí no hay ninguna trama, ni sociedades pantallas, ni nada como se está diciendo. ¡Suscríbete al canal!